¿Escucháis? ¿Es oír y callar? Hola a todas y a todos, pues aquí estamos de nuevo en un nuevo rato de música clásica, es decir, estamos en tiempo de oír y callar. Saludos a todos los que aceptáis esta sugerencia de música clásica semanal y saludos también, como no, de la mesa de sonido en la que está Julia y también de Antonio y Paulino que difunden los programas en las redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro programa de hoy y por supuesto con la primera de las secciones que siempre tenemos, la música escrita por mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y la compositora seleccionada para el día de hoy es una madrileña llamada María Rodrigo Bellido. Es una mujer que vivió durante 79 años, en concreto desde 1888 hasta 1967. Nació en un entorno cultural muy elevado y quizá fue una de las primeras mujeres y por tanto pionera en poder vivir de la música en nuestro país. María Rodrigo vivió de su trabajo como música, no dependió de familias ni de maridos ni de nada y su actividad estaba comprendida no solamente en la composición sino también en la interpretación y la enseñanza de la música. Su padre, que fue su primer maestro, fue el que le empezó a enseñar música y a introducirla en el mundo del piano y de la armonía. Pero luego fue en el Conservatorio de Madrid donde fue a profundizar y a especializarse en sus estudios y acabando estos, los estudios de composición me refiero, con premio fin de carrera. Aquí tenemos que hacer un recordatorio para aquellos que nos estén oyendo y que han sido estudiantes de música y de armonía en los conservatorios. Los libros, muchos de los libros que se han utilizado en la carrera de armonía y de fuga de contrapunto y de composición en el Conservatorio de Madrid eran de unos profesores llamados Arín y Fontanilla. Estos también eran los profesores de María Rodrigo. Terminada su carrera, como habíamos dicho, con premio fin de carrera, valga la redundancia, y nada más comenzar su vida profesional, por decirlo de alguna manera, le empezaron a llegar numerosos premios. Por ejemplo, como los Juegos Florales de Murcia, el premio de Círculo de Bellas Artes, Sociedad Autores, etc. Fueron muchos los premios que recolectó con sus primeras obras y esto lo que le hizo fue ganar prestigio, de manera que la institución libre de enseñanza que había por entonces en España, a principios del siglo XX, le becó para continuar sus estudios en Europa. En Europa fue alumna de Richard Strauss. Recordamos que también hemos dedicado algún programa a este compositor y fue compañera de estudios de otro de los grandes compositores del siglo XX que también le hemos dedicado algún programa, de Karl Orff. Hasta aquí había desarrollado ya una interesante labor compositiva dentro de la música de cámara y dentro de pequeñas obras para orquesta. Y poco a poco se iba animando con diferentes estilos musicales. Su estancia en Europa se vio lamentablemente interrumpida porque la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue traerla de vuelta a España ya que, como habíamos dicho también en alguna ocasión, España fue un país neutral durante esta guerra. Y ella, como estaba viviendo entonces, estudiando en Europa, volvió de nuevo a España. Nada más volver a España le ofrecieron y aceptó, por supuesto, una cátedra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y también colaboró con la Universidad Popular, que era una institución que había en España por entonces. Bueno, pues vamos a empezar a oír ya algunas de las músicas de María Rodrigo y vamos a oír en concreto una pequeña pieza para piano que se titula Romanzas sin palabras. ¡Gracias! 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 En el catálogo de María Rodrigo hay, desde luego, además de música orquestal, hay obras también más ambiciosas y más elaboradas. Hay proyectos de ópera, de zarzuela, de ballet, también muchísima música de cámara y música para piano. Entre sus obras para piano breves, hay que decir que fueron compuestas, la mayor parte de ellas expresamente, para conciertos organizados y que dieran visibilidad a la mujer dentro de la música. A sus compañeras de clase de piano y todo esto, pues eran obras que ella componía para que ellas tuvieran ese primer acercamiento con el público y con los escenarios. Poco a poco María Rodrigo fue ganando prestigio, como ya habíamos dicho, había ganado diferentes premios y en su vuelta a España se le había ofrecido la cátedra en el conservatorio. Este prestigio que fue reconocido no solamente por la profesión y por todos los hombres que tenían el poder cultural, pues digamos que le animó a María Rodrigo a acometer composiciones de gran formato en los grandes escenarios. De tal manera que ya casi casi no se conformaba con alguna de las zarzuelas que había compuesto, sino que abordó la composición de una ópera. Una ópera titulada Beckeriana y que no solamente era una ópera, también albergaba dentro de sí espectáculo más relacionado con el ballet y con la escenografía. Bueno, era, como podríamos decirlo, una obra total. Esta obra, la ópera beckeriana, fue estrenada en el Teatro Apolo en el año 1915 y desde luego fue un éxito total. Vamos a oír ahora, a continuación, una parte instrumental de esta ópera beckeriana para conocer un poco más de lo que es el trabajo, en este caso ya orquestal, de María Rodrigo. ¡Gracias por ver el video! 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 española y que vuelva otra vez a estar en los escenarios y en los auditorios de todos los sitios. Bueno, para terminar, para escuchar obras de María Rodrigo, pues vamos a oír dos pequeñas piezas orquestales que son muy divertidas y vais a oír que tienen un aire muy popular y muy cercano. Son las llamadas rimas infantiles, en concreto vamos a oír la 4 y la 5, son muy cortitas, pero muy divertidas. Música 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 Bien, y esta ha sido nuestra presentación de esta autora española y madrileña llamada María Rodrigo Bellido que espero que os haya interesado. Es una música como habéis podido comprobar de estilo neoclásico y que se consideraba a sí mismo como en el ala wagneriana de la historia. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Recordamos que estamos en la sintonía de Eñerradio, en el programa Oir y Callar, y que tenemos un teléfono WhatsApp que puede, que está abierto continuamente para que vosotros me podáis hacer sugerencias, peticiones, preguntas, dudas, críticas, en fin, cualquier cosa que queráis decirme me lo podéis decir a través de este medio y la atenderemos inmediatamente. Este es el 6411 29829. Y a continuación vamos a oír en el programa de hoy Música de Tomás Bretón. Lo que estamos oyendo y que vamos a continuar oyendo de fondo es el tercer movimiento del cuarteto número tres en mi menor, cuarteto de cuerda, de Tomás Bretón, obviamente. Bueno, pues vamos a decir unas breves palabras sobre la vida de Tomás Bretón. No nos vamos a extender demasiado porque vamos a oír una obra suya y que es larga y muy conocida y que está en torno también a las fechas en las que estamos hoy en esta semana de verano, próximo al 15 de agosto. Vamos a oír La verbena de la paloma. Música de Tomás Bretón nació en Salamanca en 1850 y fue allí donde comenzó a estudiar sobre todo el violín y la composición, estudios que más adelante completó en Madrid y que al terminar obtuvo también el premio fin de carrera junto a otro destacado compositor de zarzuelas llamado Ruperto Chapí. Esto fue en 1872. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Tras este premio lo que hizo fue irse a estudiar fuera de España y concretamente lo hizo en Roma, en Milán, en Viena y en París. Y allí desde luego albergó proyectos más ambiciosos. Tenía en la cabeza metido el proyecto de la Ópera Nacional Española. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Fue director de orquesta y también fundador de la Sociedad de Conciertos de Madrid donde se hacía una importantísima labor labor de difusión de música. También con el tiempo fue nombrado director del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y desde esa institución lo que intentó fue procurar una modernización de la institución y abrirla al público internacional. En su vida personal, una de sus características es que perteneció a la masonería. En concreto, pertenecía a la logia de la Fraternidad Ibérica. Y en concreto, su avance dentro de esta organización secreta, vamos a decir así entre comillas, pues llegó al grado 33 en 1894. Este es el año en el que se estrenó La Verbena de la Paloma. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. La Verbena de la Paloma es un sainete lírico escrito en prosa con libreto de Ricardo de la Vega, al que le puso música Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Habíamos hablado de su estreno y es que este se produjo el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo. Esto es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque realmente esta ópera de lo que habla, o sea, perdón, esta ópera no, esta zarzuela, de lo que habla es de la festividad del 15 de agosto y la estrenaron en febrero. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Música de Tomás Bretón. Y ya que estaba dentro de lo que hemos llamado el Teatro por Horas. Si recordáis, todo esto del Teatro por Horas lo habíamos explicado abundantemente en el programa que le dedicamos a otra zarzuela hace unas cuantas semanas, en Agua Azucarillos y Aguardiente. Música de Tomás Bretón. La historia versa, sobre todo, y como es natural, sobre los personajes típicos del viejo Madrid de finales del siglo XIX. Y el tema es uno de los temas más sencillos y sin trascendencia. Es decir, el amor y los celos de un joven y una joven. Estos hijos del pueblo de Madrid que estaban envueltos en las costumbres decimonónicas y en las plazas populares, digamos que eran temas que enganchaban al público de una forma muy decidida. Los personajes se van presentando poco a poco dentro de la zarzuela. Como habíamos dicho, Tomás Bretón también era un músico empeñado en crear lo que él quiso llamar la ópera nacional española y puso todos sus empeños en ello. Por eso también quizá una de las críticas más furibundas que se hicieron al estreno de esta zarzuela de la Verbena de la Paloma era que tenía demasiada música. La Verbena de la Paloma La Verbena de la Paloma fue compuesta por Tomás Bretón en 19 días tan solo. Y ya que el autor de la letra, y este es el dato curioso de esta obra, el autor de la letra que habíamos dicho que se llamaba Ricardo de la Vega, había hecho el encargo de la composición de la música primero a Ruperto Chapí, que era otro de los compositores, digamos, famosos y con éxito dentro del mundo de la zarzuela. Pero Ruperto Chapí al final declinó el encargo y hubo que buscar el plan B, por decirlo así. Este plan B fue Tomás Bretón, que hasta entonces no había tenido ningún contacto con el mundo de la zarzuela y este fue quizá su primer envite de una forma seria dentro del mundo zarzolístico y además del teatro por horas. Hay que decir que él acometió el encargo con ilusión, con tanta, que como he dicho en 19 días se puso manos a la obra y sacó una partitura que como veis ha sido quizá la zarzuela más exitosa y más conocida de toda la historia de la música española. También tenemos que decir que esta zarzuela está originada en un hecho real y es que el autor de la letra, el que habíamos aludido, el Ricardo de la Vega, era un trabajador de imprenta, era cajista de imprenta. Y en una conversación con uno que iba habitualmente a su imprenta, pues le había visto un poco cabizbajo y quizá un poco deprimido y le preguntó, oye, ¿qué te pasa? Y le dijo, bueno, pues porque tengo un problema, porque estoy enamorado de una muchacha pero que la muchacha parece que le hace más gracia hacerme rabiar con un viejo verde que viniéndose conmigo. Y esto era la historia real de por qué este amigo suyo estaba un poco cabizbajo. Esto, en Ricardo de la Vega, pues se le encendió la bombilla dentro de la cabeza y dijo, bueno, pues voy a escribir un libreto para una ópera o para una zarzuela, mejor dicho, es la segunda vez que me equivoco. Bien, pues voy a escribir el libreto de una zarzuela con todo esto y efectivamente lo escribió, ha sido un éxito rotundo y este éxito además se debe no solo también a la música, que como vais a oír es excelente, sino también a esa originalidad y a esa divertida forma de tratar este tema. Bueno, pues vamos a oír sin más esta zarzuela y os voy, es una zarzuela, como ya he dicho, que es en un acto y tiene diferentes cuadros. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es deciros el título y, digamos, en lo que consiste cada uno de estos cuadros y vamos a oírlos de tres en tres. La verdad es que la letra de esta zarzuela se entiende perfectamente, además de que casi todo lo habréis oído alguna vez, son melodías muy populares, son estrofas que se han hecho muy famosas y ahora cuando lo vamos a oír todo seguido, pues vamos a entender perfectamente todo el hilo argumental de la zarzuela. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con ello. Vamos a oír los tres primeros números y estos son el preludio, que es un preludio instrumental, y después un diálogo entre Don Hilarión y Sebastián, que son dos de los personajes importantes de esta zarzuela, y después de este diálogo entre Don Hilarión y Sebastián va a suceder la presentación de Julián, que es el joven cajista, trabajador de una implanta, y que es, una de sus características es que es muy celoso. Don Hilarión y Sebastián 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 Don Hilarión Don Hilarión y Sebastián 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 Don Hilarión Don Hilarión y Sebastián Don Hilarión Don Hilarión y Sebastián 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 y Sebastián Don Hilarión 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 Don Hilarión y Sebastián Don Hilarión Don Hilarión y Sebastián 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 Don Hilarión y Sebastián